¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El muchacho de 17 años fue protagonista por encima de Vini o de Kiki o de Hendrik o de Arda Banquillos Guller o de cualquiera de los jugadores que ellos tienen, los cuales los marketingían a más no poder. Y en muchos casos, como en el caso de Vinicius, los victimizan a más no poder para poder conseguir, obviamente, las ventajas a las cuales están acostumbrados. Porque esa es la única manera que tienen de competir. Pues, se están viralizando unas imágenes donde se escucha claramente, y seguramente ya lo he puesto en el gancho del video, los insultos que le han dicho a la Minyamal cuando este marcó su gol. Desde ya, supongo yo que en la liga presidida por el madridista Javier Tebas va a haber la misma repercusión y va a haber la misma persecución, una que es totalmente justificada al individuo o los individuos que le dijeron estas cosas a la Minyamal cuando celebró su gol. La misma persecución en cuanto a la comparación con respecto a los que lo hicieron con Vinicius. Aquí nadie ha dicho que no se debería condenar a estos individuos que hicieron esto con Vinicius. Aquí lo que decimos es que tiene que ser para todos lo mismo. Y así como para Niaji, el jugador de baloncesto del básquet, o para el propio Alaba, o para el propio Hendrik, no hubo sanción porque los insultos eran de madridistas, o el propio Peter Federico, jugador del Valencia, cuando recibió insultos de este tipo de madridistas, no pasó nada, o incluso Nico Williams la temporada pasada, no pasó nada. Todos sabemos que esta vez tampoco va a pasar nada, sobre todo porque se trata de un jugador del Barça. Miren lo irónico incluso que es que la Minyamal es prácticamente ahora mismo el jugador español más importante del momento. Y creo que, si no me equivoco con mis apreciaciones, es el jugador español con más valor en la historia hasta el momento, 150 millones de euros. Y en un país tan patriota como España, si de verdad fuera un patriotismo real, y no un patriotismo servil a Florentino y al mayor club estado del mundo, estas acciones no solo es que se deberían condenar de la misma manera como si es para cualquier otro jugador, sino que incluso debería haber aún más repercusión, porque estamos hablando de la mayor figura de España hasta este momento. Pero todos sabemos que no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y ¿saben qué es lo más bonito? Que todo el mundo ha visto el partido de hoy. Todo el mundo, porque el clásico es obviamente el encuentro futbolístico más importante del mundo fútbol. Y todo el mundo ha visto como Vinny, o Kiki, o Hendrik, o Belly, no sé cómo le dicen a Bellingham, han sido humillados por Rafinha, que tiene el mismo valor de mercado que Hendrik, por Lamine, que está en edades juveniles, por Abolovsky, por un flick que según los entendidos del chiringuito no tiene ADN Barça. Como no pueden ganar en el campo, siempre apelan a cuestiones extradeportivas, a la difamación. Y el que digan que Flick no es ADN Barça es parte de la difamación. El que hayan hecho todo lo que le hicieron a Xavi con lo del jardinero, Xavi quédate, toda esa campaña de desprestigio, es parte de la difamación, es parte de la única manera en la cual ustedes tienen de competir. Y lo mismo en el caso de las amedrentaciones a los árbitros con respecto a Vinicius. Hoy Vinicius ha debido ser expulsado. Le perdonaron a la María dos veces. Han dicho por activa y por pasiva desde el inicio de la temporada que en esta campaña ningún jugador podría reclamarle al árbitro si no era el capitán del equipo. ¿Y qué ha pasado? Hemos visto a Vinicius más de una vez. Hoy, acercarse al árbitro nuevamente con este gesto prepotente, este gesto hostil, poniéndole el dedo en la cara y no ha pasado nada. ¿Saben por qué no ha pasado nada? Porque si el árbitro hace su trabajo y lo expulsa como debería pasar con cualquier otro jugador, como lo hicieron con Yago a Aspas para que no llegue al partido contra el Trampas, pues si hoy se atreviera el árbitro a sacarle la roja merecida al personaje que le van a regalar un balón de oro, se acaba la carrera de ese árbitro. Se acaba la carrera de ese árbitro. Recordemos que a Figaroa Vázquez lo descendieron en la pasada temporada. Curiosamente fue el árbitro que le dijo a Bellingham que tenga cuidado cuando Bellingham incitaba a la grada a presionar al colegiado. Los árbitros, independientemente de que sean madridistas, como el caso, por ejemplo, de Pajares Paz, que le enseña a sus loros a cantar el himno del Madrid, o el otro árbitro que llevan al chiringuito, que le enseña a sus loros a que digan Barça cabrón, independientemente de que sean madridistas o no, como el caso, por ejemplo, también de Gil Manzano, lo que están los árbitros es condicionados. No pueden arbitrar de una manera natural, tranquila, a los jugadores del Real Madrid. No pueden. Es más, el mensaje que ha enviado la federación, recordemos, es que tienes que arbitrar como Soto Grado. Soto Grado, el árbitro que más le ha robado al Barça la pasada temporada y fue premiado como el colegiado de la temporada. Y hoy, en el partido donde debieron expulsar a Vinicius, donde dos amarillas se le perdonaron, donde fue humillado, por cierto, en ese mismo partido, fue protagonista con un soberano golazo, la Min Yamal, la mayor figura de España en estos momentos, el joven que les dio la Eurocopa, ¿va a pasar algo con estos insultos? Creo que todos sabemos la respuesta. Creo que todos sabemos la respuesta. Porque en caso de que hiciera algo, el madridista que preside la liga, en caso de que hiciera algo, hasta cierto punto estaría señalando a la afición madridista como discriminadora. Voy a decirlo así porque YouTube quizás me censura la palabra. Y aquí se ve, a esta gente nunca les importó la causa de la discriminación por el color de piel, nunca les interesó, nunca les importó. Son capaces de banalizar una temática tan importante, una problemática social, que es tan necesario erradicarla. Han sido capaces de prostituirla solo para proteger al jugador más repudiado del mundo del fútbol actualmente. Probablemente el deportista que más asco ha generado desde que existe el balón-pie. Me parece perfectamente, como yo lo he dicho en el pasado, me parece perfectamente coherente que ese jugador sea la figura del Real Madrid. Porque representa perfectamente sus valores. Y lo que ha pasado hoy representa exactamente el cinismo y la hipocresía que tiñe la esencia madridista. Baila, vine y baila. Vine y la víctima. El Adalid contra el racismo. Y cuando la figura de España que marga un golazo en el Bernabéu. Pues lo que recibe son este tipo de insultos. Y ya no es que simplemente los reciba. Es que todos sabemos que no va a pasar nada. Hasta para eso hacen trampas. Hasta para eso hacen trampas. Recuerden que este es el canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.